Esta semana el Ejecutivo tendrá listo un documento base de la propuesta de reformas constitucionales. Esto incluye modificaciones al sector justicia, a la transparencia y claro, al sistema político. Así es, el presidente Otto Pérez por segunda ocasión negó que dentro de sus propuestas a reformas a la Carta Magna esté el tema de la reelección presidencial. Asegura que lo que lo ha motivado es la necesidad de modernizar el Estado, principalmente en el sector judicial y en temas de la transparencia. Es por ello que espera que este jueves esté listo el documento base que incluye a cada una de las reformas para así presentarlo al gabinete el próximo domingo. Nosotros no estamos hablando de la reelección, no es una propuesta ni es algo que nos esté motivando a hacer esto. Más bien, son los temas como ya hablamos, el tema de la justicia, el tema de la transparencia, el tema del sistema político. Sí, lo estamos incluyendo. Nosotros queremos que haya un número fijo de diputados, no queremos que sigan creciendo los diputados, queremos que el gobernador sea electo por cada uno de sus departamentos y no sea nombrado por el presidente. Queremos que las elecciones para el Congreso de la República sean cada dos a mitad de periodo y que no sea que se renueva el Congreso en una sola elección. Yo creo que todas estas cosas, la otra cuestión que queremos es que cada guatemalteco sepa quién es su representante y por quién está votando para el Congreso de la República. Porque entonces así se personaliza y se evitan todo ese transfugismo que se da en el Congreso de la República para evitar precisamente esa irresponsabilidad que hemos visto también por parte de los diputados donde no les importa tener tres meses parado el Congreso de la República. Después de tener el visto bueno de sus ministros de las reformas a la Carta Magna, el mandatario la socializará durante la próxima semana. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramón.